hola a todos qué tal bueno este vídeo me hace muchísima ilusión diréis pero bueno si en el título pone cómo hacer un viz cornú tal sí y va a ser un tutorial de cómo hacer un viz cornú pero lo primero 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 de todo dar las gracias a lis porque gracias a ella puedo hacer este tutorial de este viz cornú en concreto y gracias a ella pues ahora lo entenderéis todo las que no las que vengáis por primera vez o no me conozcáis pues lis de las labores de lis gracias a ella pues salgo en esta revista tan maravillosa que es labores de ana y bueno pues hay que dar las gracias en segundo lugar dar las gracias a vanessa a vanessa porque es la diseñadora de el viz cornú que vamos a hacer a continuación y otros tres más que ahora os enseñaré y bueno dar las gracias también a la revista labores de ana por confiar en vanessa y por confiar en nosotras para hacerlo y diréis pero que que me estás contando que me estás contando bueno pues ahora lo entenderéis tenemos aquí el número 279 de labores de ana y bueno ya en portada me parece precioso tenemos aquí el cojín con las mariposas que es una pocholada las casitas de la playa este reloj que me ha encantado y bueno estos proyectos playeros aquí como un un sampler de de hierbas y cuatro proyectos viz cornú bórdalos con la de youtube bueno y de aquí este lo he bordado yo y bueno os voy a enseñar la revista y ahora os voy contando abrimos y en primer lugar pues nos sale como ya es habitual también gracias a lis la entrevista esta vez con nuestra compañera yema de el gat a la faldilla y bueno pues mirar la que guapa mirar diseños que ha abordado ella que bonitos que me encanta bueno me encantan todos porque todos son preciosos todos 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 y bueno pues las preguntitas que le hacen y si queréis saber un poquito más de ella pues aquí tenéis su entrevista y aquí aquí tenemos pues una de las cosas que más me gusta de la revista hay otras más pero esta es una de ellas voy a apagar yo creo esta luz y bueno pues aquí tenemos los cuatro bis cornús que ha diseñado vanessa vanessa morales aquí tenéis diseñado por vanessa morales vale y bueno en primer lugar tenemos a yema del taller de las cruzadas que mirar qué guapa mirar qué bonito el bis cornú es un como muy primaveral de animalitos ahí las abejas el las mariquitas es un bis cornú muy bonito en segundo lugar tenéis a lis que es la que la persona que nombrado antes de las labores de lis ahí tenéis en su canal a ella le encantan las rosas y los ositos y no podía ser de otra manera pues por un lado ositos y por otro lado rositas muy guapa lis aquí tenemos a merce que a ella le encantan los corazones y las cositas de costura y bueno es súper original el bis cornú que ha hecho ella mirarla aquí qué guapa y precioso precioso me encanta este bis cornú quedan los colores es que en tela negra queda todo precioso y bueno pues esta soy yo mi canal es paloma y punto bueno si las que estáis aquí ya lo sabéis y este es mi bis cornú que me parece preciosísimo tenemos ahí a los dos zorritos todo muy otoñal y aquí el botón este que le puse con estos frutos y tiene como una mariposilla así y bueno y aquí estoy yo y como no aquí está aquí está el protagonista por si no se ve muy bien en la revista bueno está bordado en etamina comprada en el mercadillo porque he visto que en las explicaciones luego no especifican que está comprada en el mercadillo pero es esta etamina veis comprada en el mercadillo en casa vale aquí mirar así más a detalle tenemos al zorrito bueno a uno de los dos zorritos ahí con las bellotas aquí un adorno aquí el otro zorrito es súper sencillo de hacer y yo le he añadido unas cuentas si os dais cuenta nunca mejor dicho veis que son como tipo perlitas a la hora de coserlo y aquí tenéis la otra parte le he clavado estas agujas los alfileres vamos a quitarlos para enseñaros lo bien él el botón es una pasada y bueno pues aquí tenéis como unos frutos de pues de otoño una mariposilla y aquí pues unos adornos y es una preciosidad está esta etamina es ideal para este tipo de proyecto bueno y para otros más es como durita no sé me encanta así que vamos a dejar nuestro viscornu aquí que es el protagonista y voy a seguir enseñando la revista mirar esta parte también me hace muchísima muchísima ilusión porque estos son diseños que salieron en una revista de de las labores de anna y son también de vanesa vale y si los bordaba si mandabas la foto a la revista pues en esta en este número de la de de julio pues salía la foto de los proyectos bordados y las personas que los han bordado y aquí tenemos yo no nos conozco a todas pero a ella sí a maría ángeles del costurero de lucía que ella ha abordado los dos proyectos que salían en esa revista es en la número 277 y mirar aquí se ven bien los dos proyectos quedan súper bonitos aquí tenemos a isabel solamoya tata y su cruz que mira qué bonito lo ha puesto en la en la cazadora aquí tenemos a malena garcía miriam del barrio inmaculada martín maribel espinosa bueno natalia pedraz sonia de la cruz miriam del barrio y maría del pilar al garra sánchez no creo que no me dejaron nadie no es que ha ido ahí al tuntún vale bueno pues me parece preciosos enhorabuena vanesa te lo mereces porque eres genial mirar qué bonitos estos de la playita aquí vienen los gráficos otro playero también súper chulo muy bonito esta revista es una maravilla mirar este me encanta este me encanta este de las playas de las casitas de la playa me parece buenísimo aquí tenemos él aquí la ponemos así para un mantel peces de colores también lo súper original para ponerlo en veranito en nuestra mesa el cojín con las mariposas precioso el sampler con las hierbas las tijeras muy bonito también muy fresco es que me da sensación de frescura aquí mirar floral para enmarcar en un bastidor precioso aquí otro mantel bueno aquí tenemos tela saída vintage marmoleadas vale de saída 14 todos los colores que tienen disponibles ahora en en el mercadillo en casa y hasta el 31 de agosto nos dice que a 9 25 y éste me ha encantado es muy bonito es muy bonito una puntada a tiempo es muy 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 bonito no lo voy a poner así aquí tenemos amapolas típicas del verano totalmente aquí una cenefa que mona me encanta y aquí esté para la cocina bueno mirar qué forma más original en una tabla de cortar qué bonito para como un enmarcado original y bueno pues yo creo aquí ven los gráficos de los viscornus evidentemente y bueno pues esta es la revista este es el viscornu y para no enrollarme más porque sé que la revista bueno la podéis pasar la podéis incluso ojear en la página de del mercadillo en casa os dejo con el paso a paso para hacer es para montar más que nada este viscornu tan precioso vale venga os dejo con el tutorial adiós bueno pues vamos a pasar a la parte práctica y bueno yo tenía aquí la labor del viscornu y está aquí lo primero que voy a hacer es darle una planchadita veis tiene la marca de del bastidor pero bueno como he tardado tan poquito tiempo en hacerlo yo no lo voy a no lo voy a lavar porque considero que está está perfecto entonces le voy a planchar para eso lo pongo boca abajo y yo en este caso no voy a poner nada nada encima pero si queréis poner un pañito húmedo para que coja antes lo del calor de la de la de la plancha o lo que vosotras queráis vale voy a por la plancha bueno en este caso yo lo estoy planchando con vapor porque creo que así se van a quitar antes las arrugas del bastidor cuando hago cosas de password y tal procuro no plancharlo con vapor porque estiran las telas y bueno pues no queda no queda bien en este caso no tiene marca de frisión vale no me ha hecho falta y bueno pues está perfecto no se le nota ninguna ninguna marca ni nada vale vale bueno y ahora con las tijeras de de zig zag vale de corte en zig zag voy a cortar por la mitad vale y más o menos esta distancia que he dejado aquí la voy a cortar todo alrededor bueno pues ya está recortados los dos vale si no tenéis la tijera esta pues no pasa nada pero bueno yo así para que se esto me ir metido por dentro y no se va a ver pero bueno no sé acaso a ver así bueno mirar como os decía todos los biscornu tienen una parte como hecha con punto lineal a una hebra entonces yo lo que he hecho es marcar el centro lo puedes marcar con frisión y luego darle con la planchita y en este caso le he puesto el alfiler para que lo vosotros lo lo vierais pero yo creo que lo voy a marcar con con un con un boli vale y él con un centro en cada pieza es suficiente pues se trata yo he marcado el centro con un alfiler pero bueno ahora le he puesto con el frisión ahí el centro en un lado y en otro vale el centro vale y ahora se trata de enhebrar una aguja del mismo color vale he enhebrado una aguja con hilo doble vale método lacito y ahora voy a coger la primera puntada a ver si lo puedo hacer a través de aquí uff que complicado espera lo voy a hacer fuera de cámara bueno la primera puntada vale y el centro de esta vamos a ver el centro está aquí vale echamos para abajo esto la parte que sobresale y metemos por el lacito tiramos para juntarlo y vamos cosiendo toda esta parte hasta llegar a la mitad vale y ahora vuelvo porque es que si no es imposible bueno todavía no he llegado pero bueno quería enseñaros como que he doblado doblas esta parte y esta parte para adentro y casi que se quedan encaradas las las costuras vale y ya es solo pues coger espero que se esté viendo bueno pues nada seguimos hasta la esquina y volvemos bueno bueno deciros que se hace súper rápido vale no se tarda nada mirar que bien queda y ahora he llegado desde aquí hasta el centro vale estaba aquí marcado con boli y ahora es meter para adentro esta parte esta parte y es continuar vale es continuar y para que quede esa forma tan peculiar y para que quede esa forma tan peculiar pues seguimos veis metiendo y seguimos uniendo costurita con costurita y ahora cuando llegue a esta esquina vuelvo a vuelvo a grabar vale bueno pues he decidido ponerle una perlita en las esquinas vale tengo tengo un color naranja en color tal pero yo creo que así en un color marfil creo que va a quedar más discreto y más bonito son una bolsita de estas y bueno pues yo creo que va a quedar bien bueno pues al llegar a la última puntada vale que me falta por meter por este lado cogemos la perlita lo voy a explicar esto es muy sencillo metemos la perlita cogemos el lado este lado de aquí que es el que me faltaba tiramos y ahí queda la perlita en la otra esquina vale podemos poner en todas las esquinas o ponerla cada dos es cada dos eso ya como queráis vosotros o no ponerla vale bueno pues ya hemos hemos vuelto a llegar a la esquina doblamos doblamos juntamos y es coser todo alrededor como hemos hecho hasta ahora vale y bueno yo voy a ir cosiendo y cuando llegue a la parte final antes del último trozo os digo os digo lo que vamos a hacer bueno llegamos otra vez a otra esquina y pues nada cogemos una puntada de aquí que como veis está marcada como el centro veis ahí el trocito azul pues cogemos y cogemos la última bueno he metido la bolita en estas bolitas aquí 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 ahí y y metemos por las dos y apretamos ahí colocándolo bien a ver ahí colocándolo bien y bueno pues ya ya no lo conocemos doblamos doblamos así y seguimos cosiendo es encarar las dos costuras el último con el primero y así vale seguimos bueno pues ya tenemos todas las cargas cosidas veis están todas está este trocito sin coser donde vamos a meter este relleno a mí es el que más me gusta la verdad es no sé como muy gustoso y bueno pues esto no hace falta que os diga como es no es abrir el agujerito me voy a ayudar de un palillo que tengo y bueno pues voy a ir metiendo esto ya es un poquito a gusto a mí me gusta que esté prieto a mi blandengue no me gusta y bueno es ir metiendo y bueno pues ya lo he lo he rellenado como yo he considerado está gordito pero bueno no sé a mí me gusta así vale y lo he y bueno pues ahora voy a terminar de coser esta parte que bueno nos lo voy a poner porque es lo mismo que las anteriores pondré otra perlita aquí y ahora os digo cómo lo voy a terminar bueno pues ya está terminado y ahora se podría quedar así pero a mí me gusta ponerle un adornito un botoncito aquí haciéndole un poquito de forma entonces yo tengo estos de hojitas vale y tengo estos de zorritos entonces pues bueno voy a elegir uno y uno para un lado y otro y ahora ahora os cuento cuál voy a poner bueno pues ya lo tengo decidido por el lado que están como estas maripositas y tal voy a poner el zorrito vale la cabeza del zorrito y por este otro lado que ya hay zorritos y tal pues voy a poner esta hojita vale y bueno esto es muy sencillo es enhebrar el hilo eso sí que lo voy a hacer con aguja de coser y dar unas puntadas y coser ahora cuando la tenga enhebrada vuelvo vale bueno pues ya enhebrado con hilo de coser este de mar a 120 de buterman es para coser bueno es el hilo más para mí de los que he probado uno de los mejores para máquina y a mano pero a máquina no me cunde la verdad trae mil metros y es que yo me lo fundo entonces pues las que tengo las he dejado para para coser a mano que si tengo que coser a máquina a máquina pero no me cunde enhebrado tengo el hilo doble y bueno pues voy a unir estas dos partes ya se ha quedado ahí enganchado vuelvo a pasar como lo deja tan gordito pues cuesta un poco pero bueno que no pasa nada vale y ahora aquí en donde los zorritos hemos dicho que va la hoja hay que se enrolla a ver estos viz cornú se pueden se pueden también rellenar con con los hilos que nos van sobrando de bordar pero yo tengo mucho relleno y la verdad es que se supone bueno si no lo vas a usar no pero se supone que si vas a estar clavando agujitas pues esos hilos yo creo que al final terminarán saliéndose y bueno pues ya tenemos esta monada de viz cornú hecho me ha encantado gracias vanessa gracias labores de anna y gracias lis vale gracias a los tres por esta oportunidad mirar qué bonito es que es tan bonito es tan bonito no sé por qué cara ponerlo porque me encanta por las dos los parece sencillito pero vanessa se lo ha currado para que quede así de estupendo y bueno pues animaros que la verdad que los cuatro son preciosos y yo no descarto hacer alguno de los que han hecho mis compañeras porque me encantan y bueno akuna matata vivi deja vivir y nos vemos en el próximo vídeo adiós vamos a ver vamos a ver